Bueno, aquí estamos otra vez, voy a reventar el botón de me gusta, ¿no? Y eso me nos encanta. Soy Lerón de Lawyer, aquí estamos en el canal de Lawyer3 y hoy vamos a explicar otro truco, ya que os gustan, parece que os gustan más los trucos que los movimientos de baloncesto, no pasa nada porque aquí en Skill Class vamos a dar de todo y sobre todo todo lo que me pidáis, ¿no? Vale, hoy vamos a hacer un truco que realmente no es un truco porque también es aplicado en Movimiento NBA, que es un amague de asistencia o pase, ¿de acuerdo? O salida. Cuidado que los trucos ya se sabe que valen para muchas cosas. Venga, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es una amaguea de asistencia, pero lo vamos a hacer con efecto hacia nosotros, es decir, lo que vamos a hacer es ahí, ¿vale? Cuidado con esto. Chris Paul nos ha dejado estos detalles, Kyle Irving nos ha dejado estos detalles. Sobre todo a la hora, dice, en los defensores, amagar ahí, ¿no? Vale, vamos a hacer un poco lento porque es un poco complejo, ¿vale? ¿Cómo practicar esto primero para que no salga el juego de la mano? Vale, primero vamos a empezar incluso a hacerlo con dos, ¿de acuerdo? Para ver qué es lo que hace el balón, porque el balón tiene que volver a nosotros. Entonces, ¿vale? Esto sería una buena iniciación. Después intentamos ya con una mano, ¿vale? Pegar al balón para que no os vuelva o se quede más o menos en el sitio, amagando ese pase, ¿no? Vale, quiero amagar ese pase, pero se me queda un poco en el áurea que yo controlo, ¿no? Este sería nuestro segundo ejercicio. Y luego ya aplicarlo en movimiento. Es decir, movimiento, voy a amagar ese pase, pero se queda aquí. Vale, amago ese pase, pero se queda aquí. ¿No? También, vale, ya en el street ball, ya lo podemos aplicar un poco de otra manera. Mira, un poco en salidas, ¿para qué? Para nuestro defensor, tiene una distancia un poco más larga, ¿no? Y para atraerlo, ¿no? Ahí, atacando ahí, ¿no? Vale, estos movimientos lo que hacen es que pierda un poco el control. Y cuando pierde el control, realmente puede estar ya muerto, ¿no? Es nuestro, ¿no? Ahí, así, ¿vale? Como iniciación, aparte es muy estético, y es muy bonito, ¿no? Recordar, practicarlo, ahí y ahí, y de movimiento. Bien, espero que os haya gustado este truco, espero que remontéis, ese me gusta, y nos vemos en el próximo capítulo. Voy a intentarlo otra vez, ¿no? Ahí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía.